Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñas a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Estudio Estudio Virgo Altao Duna Chandel ¿Cómo te digo que me enseñas a vivir? ¿Cómo te digo que me enseñas a vivir? No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti Lejos de ti Lejos de ti voy a morir Voy a morir Ay, cómo duele esta vida sin ti Víctor K-Pay Orquesta K-Pay Duna Chandel Lejos de ti Duna Chandel Duna Ch�� Duna Chim Delер Gracias por ver el video.